Algo que también les puede llegar a interesar es el tema de grabar un gráfico. Por ejemplo, supónganse que ustedes le ponen acá varias líneas de tendencia, o lo que ustedes quieran ponerle al gráfico, ¿no? Y después ustedes quieren grabar este gráfico. Entonces van acá a guardar y le ponen un nombre. A, por ponerle cualquier nombre. Lo graban y después, cuando quieren volver a abrir este gráfico, no tienen que volver de nuevo a dibujar todo. Sino que van a este botón y ponen cargar gráfico. Entonces seleccionás A y te carga el gráfico. Así podés tener un montón de gráficos y análisis en distintos activos. Esto es muy, muy útil si analizás muchos activos en el mercado para no estar volviendo a analizar lo mismo que ya analizaste en el pasado. Podés tomar un screenshot si lo querés compartir en alguna red social y demás.